La senadora Rocío Pineda Gochi asegura que no hay ninguna postura contraria al pacto por Michoacán. Y bueno, nosotros no tenemos ninguna solicitud, al menos ahí en ese pleno, de alguien que pretenda diferir el que concluyamos. Por el contrario, todos también manifestamos la necesidad de que este documento sea a la brevedad, que la ciudadanía sienta realmente que este consenso va en beneficio de ellos y que obviamente tanto el Ejecutivo Estatal como el Ejecutivo Federal, con el respaldo que nos ofreció y que nosotros esperamos que nos dé, pues ya vaya y se note en Michoacán. Bueno, yo diría, hay de aquel que se salga, ¿no? Hay de aquel, porque finalmente yo creo que los michoacanos nos juzgarán en esa disposición que nosotros tenemos y que debemos tener de jalar todos parejo, para un mismo lado y para poder realmente dar resultados. Esto será obviamente con coadyuvancia del Ejecutivo Estatal y del Ejecutivo Federal. Entonces, pues es aquí donde debemos mostrar nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestra creatividad y nuestra responsabilidad de ir todos por Michoacán. El inicio del Pacto por Michoacán fue privilegiar el interés del Estado por sobreintereses partidistas. Eso está desde un principio. Este Michoacán debe estar ante todos. Siempre he dicho más de cuatro millones de michoacanos esperan que lo primero es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que ha quedado manifestado. Yo así lo siento en la mesa de trabajo que hay esa disposición, que queremos realmente que Michoacán vaya adelante. Confío en ese civismo, en esa responsabilidad de quienes estamos ahí, que privilegiaremos el diálogo, la disposición y echar a andar este documento, estas acciones. Yo creo que la importancia de este pacto por Michoacán o de este consenso por Michoacán o como le digamos, es esa voluntad. Pero sobre todo debe ser un parteaguas, porque no solamente será un documento y una serie de acciones y pretensiones bondadosas y de buena intención que pongamos ahí. Hemos acordado que la importancia es el seguimiento que le demos, la evaluación permanente que vayamos y que vayamos juntos todos. Solo precisiones se han recibido de los institutos políticos y algunos gremios empresariales. No hemos tenido inconformidades, bueno, observaciones, precisiones, pues es natural y para eso es el equipo. Sí, tenemos propuestas de todos los partidos, también de las asociaciones que están participando, del FUSIDIM, de la Cámara de la Industria, de la Construcción, de la Cámara de Comercio, están representados ahí. Entonces ayer decidimos que ya había un corte de propuestas y que posteriormente si alguien tenía alguna propuesta, pues también seríamos una ventana de recepción para ello. Pero ahorita hasta aquí. Y ahorita estamos ya en la etapa de consolidar, de unir criterios, de armonizar las propuestas, tanto, bueno, en su ámbito, en su tiempo, en su competencia, pues para que salga también un documento congruente. Desde el principio se privilegió el Estado sobre intereses partidistas. Se informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.